Estamos en el distrito de San Borja presentando esta novedad, el coronamóvil, un servicio autosostenible, se puede decir, que está de alguna manera financiado por el Ministerio de Salud, y que le brinda este servicio de pruebas moleculares y pruebas rápidas a los vecinos de este distrito. En este momento se están realizando la toma de pruebas, pero nos acompaña el alcalde del distrito, Alberto Tejada, quien nos va a contar mayores detalles sobre este servicio que ustedes están implementando, porque además, como ven que es un vehículo, entonces se puede desplazar a donde se requiera. Muy buenos días. Muy buenos días. En realidad lo que estamos aquí poniendo en valor ya desde el 22 de junio, porque ya estamos varios días trabajando con este sistema, es cómo poder creativamente ahorrar, por ejemplo, en EPPs, porque como ustedes ven, este vehículo ya lo teníamos, lo hemos adaptado, hemos abierto las ventanitas al costado para que la persona no tenga que estar cambiándose por cada paciente, y ahora vamos a comenzar con moleculares también. Nosotros tenemos cuatro equipos de respuesta rápida acá en San Borja, entrenados en el INS, que están dando asistencia a nuestra ciudadanía en distintos lugares, y este equipo también hace equipo de seguimiento clínico a las casas, porque nos ha permitido, como ustedes ven acá a la izquierda, entregar medicamentos. Hoy día también con el apoyo del Ministerio de Ambiente, estamos entregando, por ejemplo, la lejía, el alcohol, y toda esta información para que se trate el residuo biocontaminado. Yo creo que esto es un aspecto no bien tratado en estos últimos tiempos, y creo que detrás de cada hogar, al cual el observatorio que tenemos acá en San Borja nos permite hacer gestión de data, no ser simplemente descriptivos de calor, sino gestionar la data, y a su vez atendido por telemedicina. Doctor Link es un servicio con el cual damos asesoría, no solamente en el COVID, sino también en otras enfermedades que no han sido tratadas durante ese tiempo. Entonces, cerramos el circuito 360 de lo que vendría a ser la gestión de un paciente en estas épocas del coronavirus. Además, lo replicable también, si se puede decir de alguna manera, es que el personal que trabaja no es personal del MinSA, es personal propio de la Municipalidad de San Borja. Nosotros hicimos un convenio desde que comenzó la pandemia, hace ya más de tres meses, con el Ministerio de Salud, y recibimos, o sea, en lugar de estar esperando pedirle al MinSA, nosotros fuimos al MinSA a que recibamos entrenamiento, el personal, esos cuatro equipos de respuesta rápida fueron entrenados en el Estadio Nacional, y tienen ya pues el expertise para sacar pruebas, hoy día comenzamos con moleculares, y sobre todo tratando de no concentrar lugares donde puede haber factores de riesgo, también de contagios en la gente que se va a tomar las muestras o no. Aquí esta adaptación es muy creativa, porque al contrario, nos permite ahorrar recursos para no estar, como le digo, cambiando de ropa cada rato, y estamos asistiendo al paciente en todas sus contingencias. ¿Y cuántas pruebas rápidas y moleculares se podrían hacer al día? Hoy, por ejemplo, tienen citados 30, ¿no? O sea, tienen su... porque hay que inscribirse, esto no es que estamos en la calle haciendo oferta, no, no. Como le digo, estas pruebas son gratuitas, como todos los servicios que hace la Municipalidad de San Borja, en cuanto a la telemedicina o todos los otros servicios, y tienen que inscribirse a través del 631.000, que es la central de seguridad, donde también puede usted gestionar una cita médica para ser atendido de manera gratuita, pero no es que tenemos un call center, sino hay que gestionar la cita con un especialista que lo va a atender con calidad y, sobre todo, con cercanía, que es lo que realmente queremos nosotros patrocinar. Es una gestión territorial de la atención de salud. Ahora, a los pacientes que, por ejemplo, si se da el caso, han dado positivo, no solamente se les va a entregar esta bolsa con productos de limpieza, sino que también esta bolsita con medicamentos. Exactamente. Estos medicamentos son también proporcionados por el Ministerio de Salud y damos acceso de medicamentos a los pacientes en su domicilio. O sea, hacemos un verdadero cerco epidemiológico con la intención de controlar la enfermedad. Y ahora estamos verdaderamente impulsando, en esta nueva convivencia, el uso de la bicicleta. Por eso estamos adaptando 50 kilómetros de ciclorrutas y ciclovías para llegar e interconectarnos, porque ya dejemos la recreación para pasar en la movilidad alternativa, sobre todo cuando uno puede hacerlo. Como municipalidad estamos interesados y estamos dando todas las facilidades a nuestros trabajadores para que ellos puedan tener la licencia en el tiempo. Inclusive estamos hasta pensando esta posibilidad de darle un incentivo económico para que la gente comience a pensar de manera distinta, porque el contagio viene donde hay aglomeraciones, en el transporte público principalmente, porque lo estamos viendo en las cifras, nosotros estamos tomándole muestras a los trabajadores y vemos cómo se incrementa la cantidad de trabajadores positivos en estos últimos días, producto casualmente de esta novedad de estar trasladándose cuando ya teníamos una cosa un poco más controlada. Entonces, hay que empezar tomando la temperatura el día a día a este enfermedad.